Para mayor información visita nuestra página web Atención amigos de Ciché, San Miguel es el mejor ampliado para cualquier proyecto de castigencia En nuestra tienda encontrarás melamina, lejos, herraje, puertas y mucho más Contáctanos a teléfono y Whatsapp 22380808 O visitanos en las 17 calles 030, zona 5, Santa Cruz de Ciché Para mayor información visita nuestra página web Atención amigos de Ciché, San Miguel es el mejor ampliado para cualquier proyecto de castigencia En nuestra tienda encontrarás melamina, lejos, herraje, puertas y mucho más Contáctanos a teléfono y Whatsapp 22380808 O visitanos en las 17 calles 030, zona 5, Santa Cruz de Ciché Para mayor información visita nuestra página web Atención amigos de Ciché, San Miguel es el mejor ampliado para cualquier proyecto de castigencia En nuestra tienda encontrarás melamina, lejos, herraje, puertas y mucho más Contáctanos a teléfono y Whatsapp 22380808 O visitanos en las 17 calles 030, zona 5, Santa Cruz de Ciché Para mayor información visita nuestra página web Atención amigos de Ciché, San Miguel es el mejor ampliado para cualquier proyecto de castigencia En nuestra tienda encontrarás melamina, lejos, herraje, puertas y mucho más Contáctanos a teléfono y Whatsapp 22380808 O visitanos en las 17 calles 030, zona 5, Santa Cruz de Ciché Para mayor información visita nuestra página web En la tienda encontrarás melamina, lejos, herraje, puertas y mucho más Para mayor información visita nuestra página web Atención amigos de Ciché, San Miguel es el mejor ampliado para cualquier proyecto de castigencia ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a ver a la ciudad de Sonora General de Ticatel que hagan su oportunidad! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabalas, estudiantes y bien! ¡A todos los estudiantes que hoy también están respirando en este evento tan espectacular! ¡Vamos, cabalas, la破eta y la Al Instituto Iñed, Colúa Bicope, trae premios para todos ustedes. ¡Arriba ese ánimo! La gente que está alegre y feliz, les vamos a entregar unos premios. Ahora nos sentimos muy contentos de acompañar al Instituto Iñed. En esta actividad tan espectacular, recuerden que somos Colúa Bicope. La cooperativa más sólida a nivel nacional. Ahorros, préstamos, revistas y más. Lo pueden conseguir únicamente en su cooperativa de ahorro. Es Colúa Bicope. Un saludo por Jan. A todos los padres de familia que también están disfrutando. Un premio. Muy bien, compañeros. Ahí vienen los compañeros, les van a entregar un premio. Ahí vemos a los amigos. Están muy contentos y felices. La persona que me traiga esta respuesta correcta, le voy a dar un premio. Una persona adulta. ¿Cuál es camisado de 8? ¿Cuál es camisado de 8? La cuenta es de 1, 2, 3, 4. Nos dicen que no es 4. Es un cero. ¿Por qué? Esa es la mitad. Mire, le vamos a entregar un premio. Eso, fuentes aplausos. Seguimos entonces saludando a los amigos. La mitad de 8 es un cero. Alguien se va a decirnos con ti. Así es. La mitad de 8 es cero. No, no. No, no. Bueno, ahí les dejan la ayuda. A ver, si quieren la respuesta correcta, vienen a decirnos. Vamos a dar un premio. Sí. A ver, si quieren la respuesta correcta, vienen a decirnos. También les seguimos saludando. Entonces, a ver, si quieren la respuesta correcta, vienen a la respuesta correcta. No, no. 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 van a pasar ustedes a a a a a a a a ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete! ¡Adiós! y 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 letras con orientación en educación. Hoy nos venimos acompañando, acompañando con nuestra unidad móvil de Maya Procredite Real y Cooperativa Financiera con Visión Social. Bueno, pues quiero escuchar el aplauso del público que si quieren ver otra presentación, vamos a ver el aplauso del público. Fuerte, 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 muy bien. Y nos vamos con los granjeros, pues, con la presentación más. Gracias al apoyo de Maya Procredite Real y Cooperativa Financiera con Visión Social. ¡Eso, vamos! ¡Vamos, mis granjeros! A bailar. A esos cinturistas en su planito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Saludos a todos los compañeros, co-operativistas también. ¡Saludos a todos los compañeros, colegas, saludos! ¡Saludos a todos los compañeros Procredite Real y Club! ¡Y a todos operativos financieros! ¡Con millones de personas. ¡Vamos, por los granjeros! ¡Vamos, con los granjeros! ¡Vamos, con los granjeros! ¡Vamos, con los granjeros! ¡Vamos, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, muy amable Cayó como Como regado en el cielo Aquí está parado Gracias, muy amable 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias, gracias